Ok. Bien, muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de webinars en español. El tema de hoy, vamos a tratar, vamos a conversar acerca de las características disponibles en el objeto GRID. Ok. Primero, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Joel Fernández Cusi. Vengo trabajando con IndusSoft por más de cinco años. He estado trabajando un poco en el área de soporte técnico. Realizo las presentaciones de webinar, los entrenamientos y ahora también en el departamento de consultoría, que hace algunos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar conmigo. Bueno, durante la presentación no vamos a tener la opción de que sea una comunicación bilateral. Yo voy a exponer y al final recibiré las preguntas por parte de ustedes mediante la opción de chat. Si van a la parte superior de la sesión de webinar, una de las opciones es chat o preguntas. Pueden dejar las preguntas en cualquier momento, en cualquier parte de la presentación, pero yo procederé a responderlas al final. Ok. Tenemos una sección de unos cuantos minutos para responder todas las preguntas o dudas que puedan tener durante la presentación. Bien. Vamos a conversar un poco de nuestra agenda. Lo primero, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de IndusSoft, ¿sí? Vamos a explicar un poco cuál es el concepto en sí como producto, la visión como producto de IndusSoft Web Studio. Vamos a hablar del grid. Vamos a conversar un poco de las fuentes de datos disponibles para poder desplegar el grid, ¿sí? Data sobre el grid o tabla, ¿no? Lo pueden también nominar de esa forma. Vamos a hacer ejemplos conectándonos a un archivo de texto, conectándonos a un tag interno de IndusSoft tipo clase. Vamos a también hacer conexiones a una base de datos externa como SQL Express. ¿Ok? Y al final vamos a hacer que, espero que nos dé el tiempo suficiente para hacer una presentación pequeña del grid object en el mobile access. Que es, recordemos que el mobile access ha sufrido muchas variaciones en los últimos años. Actualmente está soportando los famosos custom widgets que hemos agregado, desarrollados en base a JavaScript y HTML5. ¿Ok? Entonces esa es más o menos la ruta para el día de hoy. Bien, comencemos con una pequeña presentación. IndusSoft Web Studio es una interfaz de desarrollo con una gran cantidad de herramientas, la cual lo hace un software sumamente poderoso para desarrollar aplicaciones, fácil de usar, en donde usted puede desplegar las aplicaciones sobre paneles industriales con diferentes sistemas operativos. Puede ser un Windows estándar completo, puede ser un Windows embedded, un compact embedded. Y a su vez, desplegar las pantallas como clientes móviles. ¿Ok? Ahora, la idea es que ustedes puedan desarrollar sus proyectos en una interfaz integrada. O sea, que tengan todas las herramientas como un solo módulo. O sea, cuando ustedes hablan IndusSoft, se van a dar cuenta que tienen la sección para crear los tags, la sección para crear los drivers, insertar la comunicación, conectar las dos datos, todo desde un solo lugar. ¿Sí? Ahora, como lo he mencionado anteriormente, la idea de IndusSoft es siempre ser versátil en lo que son sistemas operativos, desde sistemas Windows estándar hasta sistemas compactos como es el Windows Embedded. Y bueno, en los últimos años hemos impulsado bastante el poder correr las aplicaciones sobre plataformas agnósticas, como es el caso de Linux o VX Work. Es decir, que la PC Runtime, donde va a correr la aplicación, puede ser un Raspberry, por ejemplo. Bien, hablamos de unas características, ya le hemos hablado de la portabilidad de los diferentes sistemas operativos, pero algo importante también que agrada mucho a nuestros clientes es la movilidad, la capacidad de IndusSoft de no solo desplegar sobre el servidor, sino de crear, o por así decirlo, habilitar conexiones de clientes externos. Tenemos actualmente tres tipos de clientes externos. El Secure Viewer, que es un visor exactamente igual al del local, al visor local, que se instala mediante un ejecutable, que algunos han tenido la oportunidad de configurarlo, a través del ThinkClientSetup.exe. Entonces, uno corre ese ejecutable en la computadora del cliente, y mediante unos pasos de configuración, se conecta al servidor para desplegar las ventanas. La otra opción que tenemos es el WebThinkClient. Es un cliente a través de la web, específicamente usando el browser de Internet Explorer. ¿Ok? El navegador de Internet Explorer. La tercera opción en la que hemos venido trabajando mucho, mucho más en los últimos años, es el Mobile Access, porque a este cliente usted lo puede desplegar sobre celulares, sobre tablets, y en diferentes tipos de browsers. No solo por Internet Explorer, también puede ser por Google Chrome, puede ser con Safari, o puede ser con otros navegadores disponibles en el mercado. Nuestra idea de brindar interoperabilidad es facilitar todos los drivers dentro del paquete, por ejemplo, para que usted pueda comunicarse con diferentes tipos de PLC. Es decir, usted tiene ya instalados, cuando usted instala Windows o adquiere Windows como interfaz de desarrollo, ya tiene los drivers para comunicarse con los PLCs a la DRADDI, con los PLC ONROM, o quizás con los PLCs de la marca Schneider, Mitsubishi. Entonces, nosotros ya estos drivers ya están disponibles. ¿Sí? Las limitaciones de la licencia van más enfocadas a la cantidad de drivers que va a poder usar en el proyecto. ¿Sí? Ahora, nosotros en el transcurso de los años, también hemos implementado herramientas para poder conectarnos a los servicios de nube. Por ejemplo, que la máquina Runtime, donde corre la aplicación, no sea una PC física, sino sea una máquina virtual que está corriendo en la nube. Lo mismo ocurre para conexiones de base de datos. No solamente nos vamos a contar con SQL Express, tenemos la opción de usar Excel como una base de datos, claro, que no es recomendable por la cantidad de filas o data que puede manejar, pero partimos desde lo más básico, que es hacer una simple conexión con un archivo de texto, un archivo de extensión CSV, viendo para Excel, para Access, SQL Express, Pervasive, entre otras bases de datos. O sea, ya usted tiene los proveedores, para así decirlo, instalados dentro, para que pueda conectarse desde sus proyectos hacia la base de datos externos. Al mismo tiempo, también hemos desarrollado drivers que están relacionados al Internet de las Cosas. Esta nueva tendencia de Industria 4.0, que quiere interconectar varias máquinas o varios dispositivos a la red y que puedan intercambiar data. También ya tenemos un driver que está dedicado a ese tipo de conexión. Entonces, como mencioné, esto, lógicamente aumenta la productividad, crea un proyecto con bastante seguridad y lo va a hacer rentable para ustedes. Bien, la idea de desarrollar las aplicaciones es, ustedes desarrollan la aplicación en un solo lugar, sin una sola estación de desarrollo, y lo pueden desplegar en diferentes lugares, sin diferentes sistemas operativos. Entonces, garantizar de esta forma el cliente solamente desarrolla la aplicación una sola vez y puede desplegarla en diferentes lugares. Bien, ahora vamos a empezar ya a tocar tema al fondo, con más precisión, lo que es el webinar para hoy día. ¿Qué es un objeto grito? También se habla, si podemos nominarlo de esa forma. Bueno, el objeto grito va a permitir leer y escribir información en un formato tabular desde diferentes fuentes de datos que van a ser configurados dentro del objeto. Cuando uno inserta el objeto hacia la pantalla, la configuración de la fuente de datos para este objeto va a ser mediante una de las propiedades disponibles en el popo. Lo vamos a ver cuando hagamos WindowsOff y empecemos a hacer una prueba. ¿Cuáles son los usos comunes para esta tabla? Por ejemplo, el más básico, lógicamente, es para leer data y escribir, ¿no? Para interactuar con tipos de estas clases, ¿sí? O incluso para crear queries, lo que son crear solicitudes mediante condiciones. Es decir, muéstrame solo los datos en donde la columna temperatura sea mayor que 50, pero menor que 72. Entonces, se puede crear una condición. Adicionalmente, no solo a valores, sino también a fechas, a hora y fecha, ¿sí? Que sea mayor al primero de julio, pero menor al cuatro de julio desde el mediodía del primero hasta las tres de la tarde del cuatro de julio, algo así. ¿Sí? Ahora, algo muy interesante y que va a ser demostrado en el ejemplo es que la sintaxis que vamos a ejecutar para estas condiciones en nuestro ejemplo de hoy va a ser a través de SQL Express. Va a ser muy fácil depurarlo. O sea, va a ser muy fácil construirlo. Si nosotros tenemos un poco de conocimiento de SQL Express y voy a también mostrar la interfaz de SQL, uno puede ejecutar esta condición o esta solicitud en SQL para verificar que la sintaxis está correcta y luego pasarla internamente a Windows. De esta forma, uno está completamente seguro de que va a obtener el mismo resultado. Entonces, esos detalles los vamos a ver más adelante que creo que les va a ayudar para corregir errores cuando ustedes están configurando un objeto grid. ¿Sí? Entonces, para comenzar, vamos a utilizar un texto como fuente de datos. ¿Ok? Lo primero gráficamente que tenemos que hacer es construir una aplicación. Vamos a crear aquí una aplicación. Vamos a llamar a este webinar grid. Vamos a ponerle a 1.500 tags. Vamos a cambiar acá. ¡Listo! Bien. Voy a crear mi aplicación. ¿Sí? Y lo primero que voy a hacer es crear mi archivo de texto. Vamos a... Hay una función que es muy usada que nos va a retornar donde está ubicado el proyecto. Es getAppPath. Aquí está. Lo que voy a hacer aquí... Vamos a abrir... Vamos a abrir la otra pantalla. ¡Listo! Bien. Aquí tengo mi proyecto. Este es mi archivo de proyecto. Voy a crear... un documento TXT. Vamos a ponerle acá... datos... Prueba. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es insertar... las columnas con un limitador. Con un carácter que me sirva para reconocer los valores por separado. En nuestra diapositiva, vamos a volver aquí. ¿Sí? Tenemos la opción de elegir delimitadores. ¿Cómo está? La coma, espacios, el punto y coma, o incluso la combinación de uno de ellos. Entre ellos, perdón. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, colocar creo que lo vi dos veces. ¿Vale? Vamos a colocar aquí maquina 1 vamos a hacer que el uptime sea, no sé, 20 el downtime que sea 5 ¿Sí? Vamos a colocar aquí maquina 2 que sea 40 que sea 6 acá ventilador que sea 50 y acá 7 listo guardamos ahora vamos a ir a Windows vamos a crear una pantalla ¿Sí? A crear una pantalla clic en el botón derecho insertar le damos ok cuando tenemos abierta la pantalla vamos a ir a la sección de arriba tenemos pantalla edición formas objetos activos y objetos de data hacemos clic en gris y dibujamos nuestra orilla aquí lo primero que vamos a hacer es doble clic para ver las propiedades de objetos o también clic en el botón derecho propiedades y vamos a seleccionar acá fuente de datos archivo de texto tenemos las opciones del tag tipo clase y de la base de datos pero vamos a elegir archivo de texto cuando hagamos clic aquí ahí está el popop que tenemos en la presentación de powerpoint entonces seleccionamos aquí cuál va a ser el nombre de mi archivo vamos a ver acá acá está webinar grid datos pruebas listo va a ser separado por una coma y eso está lo siguiente va a decir la industria oye cuáles son las columnas ¿cierto? nombre de máquina ups perdón sí nombre de máquina el siguiente va a ser uptime tiempo que estaba trabajando vamos a permitir editar ¿ok? hay una columna que se llama input que lo que hace es permitir cambiarlos o escribir los datos escribir los datos en las filas desde la tabla desde el grid aceptamos tenemos acá vamos a guardar esta vamos a configurar esta como pantalla de inicio y solamente por una cuestión de gusto personal para poder movilizar perdón el viewer voy a agregarle estas opciones y revisar ok vamos a la aplicación y aquí tenemos los datos ¿ven? ahí está estos son los datos que estoy leyendo de mi archivo de texto si vamos a cerrar esto si abrimos aquí está estos datos pruebas ahí tenemos los datos 30, 40, 50 máquinas y el tiempo el tiempo de trabajo el tiempo el tiempo de parada por así decirlo ¿sí? ¿podré editar los valores desde aquí? sí le habíamos dado la opción de poder editar ¿cierto? hacemos doble clic vamos a poner ahora esto 15 16 17 ahora abrimos nuevamente el archivo y ahí está ¿podré editarlo de aquí? no directamente ahí no porque Windows lo que está haciendo es crear como una copia virtual de este archivo y no no va a poder editarlo si no hace esto quiere guardar va a decir que no porque está siendo usado por otro proceso algo importante para tener en cuenta ¿sí? ok ¿qué otras opciones tenemos? si hacemos doble clic uh vamos acá uh perdón columna supongamos que ahora tenemos una columna vamos a parar la aplicación vamos a crear dos columnas adicionales ¿sí? una columna que va a ser un checkbox ¿sí? porque incluso cuando uno extiende acá la opción oh por cierto esto se lo puede tener en numérico y esto es a donde quería llegar que en el tipo tenemos la opción texto numérico picture y checkbox ¿a qué se refería check picture? lo que va a hacer es que nosotros le vamos a pasar incluso la imagen de un icono que podemos colocarlo en una de las celdas checkbox es que vamos a tener el cuadro de selección para de esta forma confirmar que estamos seleccionando esa columna o esa fila perdón entonces vamos a agregar picture con el icono y vamos a agregar también checkbox que es selección ¿ok? y lógicamente que para eso vamos a quitar el link de aquí para eso tengo que configurar las dos columnas adicionales de mi archivo de texto ¿cierto? entonces aquí y vamos a nuestro archivo de texto para este ejemplo yo tengo aquí dos pinturas en formato .bmp que es el formato en el que vamos a leer ¿sí? en el formato en el que vamos a leer este icono entonces cuando yo abro la post prueba voy a agregarle aquí una columna más vamos a agregar una columna más el nombre arrow green .bmp de mi icono y la selección cuando uno ¿cómo es la lógica de selección? cuando está seleccionado es uno cuando no está seleccionado es cero vamos a hacer que esto por default sea uno vamos a cambiarlo luego desde luego arrow green .bmp uno y arrow red .b cero ok guardamos y corremos listo uy que le ha salido un poquito movido el icono o sea que estaba como distorsionado bueno es cuestión de darle a la columna perdón la cuestión de fuentes quizás un poco más despacio vamos a darle bien lo va acomodando acá ¿sí? listo ¿se acuerdan cómo teníamos estos valores seleccionados? uno uno cero vamos a cambiarle ahora cero cero uno abrimos nuestro archivo de texto cero cero uno ok entonces hasta este punto ya hemos jugado un poco con con las propiedades cuáles son las características del objeto que teniendo como fuente de datos un archivo de texto esto se cumplirá lo que por ejemplo la selección se va a cumplir cuando tienes una conexión a base de datos lógicamente en SQL no vas a poder guardar una imagen esto solamente son opciones que aplican para casos específicos ¿no? ¿qué otra opción tenemos aquí como fuente de datos? tactico clase entonces lo que vamos a hacer aquí es crear una clase por ejemplo esta clase se va a llamar para los que no conocen el concepto de clase es muy parecido a lo que es una estructura dentro de una dentro de una variable de PLC es decir que voy a tener miembros de una clase por ejemplo esta clase se va a llamar motor voy a tener acá temperatura voy a tener acá presión cosas así entonces aquí yo voy a tener luego en mi lista de tact voy a crear acá motores y voy a pasarle la clase motor entonces ya tengo motores punto temperatura motores punto presión tengo como miembros que se asignan a este tacto vamos a hacer esto de dos entonces lo que tenemos aquí es insertar otro objeto grid y aquí voy a seleccionar clase las columnas lógicamente aquí tengo que decirle cuál es mi fuente de datos entonces va a ser máquina y quiero que arranque desde el 1 números de items no crees como máquinas perdón vamos a ver el nombre correcto ah motores ahí está motores número de items va a ser la cantidad de miembros de la clase que vas a mostrar como columnas son dos ahí está en las columnas vamos a llamar a este temperature temperatura ok ambos numéricos ahí está y para interactuar con la con el pie de base de datos vamos a crear acá motores 1 presión motores 1 temperatura vamos a hacer lo mismo pero para el 2 pero para el 2 ok vamos a ponerlo acá algunos datos guardamos la pantalla y veamos que tenemos aquí ahí tenemos los datos ¿sí? similar a la a la fuente de datos texto puedo cambiar los datos ahí ¿sí? desde el grid object entonces en este caso tenemos nuestra fuente de datos con un texto y aquí nuestra fuente de datos desde un tag tipo clase ahora hay algunas propiedades adicionales que me gustaría mencionar antes de seguir avanzando con el siguiente punto y es por ejemplo que dentro de la configuración de avanzados ustedes tienen la opción ¿sí? de exportar los datos que tienen aquí utilizando un tipo un un tag es decir pasar los datos que tienen desde el archivo de texto y guardarlos a un en un en un tag tipo clase o de lo contrario por ejemplo ver el número de el número de filas en un road por ejemplo ¿ok? ¿qué te va a dar? este te va a dar el número de filas completas que tiene acá entonces si por acá insertamos vamos a guardar ahí está nos dice que hay tres filas ¿sí? tres filas para la selección también tenemos una opción round number esto te va a indicar sobre qué fila estás ¿sí? entonces aquí tenemos la opción y round number miren miren cómo va cambiando cuando yo voy seleccionando la fila la dos la tres y más aún puedo incluso crear acá un seleccionador vamos a ponerle acá seleccionador ¿sí? así que sea bueno va a arrancar desde el cero en todo caso lo que va a hacer esto este va a tener que ser un tag tipo arreglo vamos a ponerlo aquí ¿sí? ¿cuántas columnas tenemos? un, dos, tres, cuatro ¿sí? entonces lo que tenemos acá es seleccionador por ejemplo uno no el cero para poder sacar el nombre entonces vamos a borrar esto y miren lo que tenemos aquí voy a ampliar esto un poquito más he dicho que estoy sacando el index cero index cero uno dos tres cuatro mis cuatro columnas selecciono aquí me va a dar máquina uno selecciono aquí me va a dar máquina dos ventilador entonces son opciones con las que ustedes van a tener acceso a la data que se está mostrando en el grid object tengan en cuenta que la idea no es solo mostrar sino también interactuar con esa data ¿cierto? entonces podemos utilizar todas estas funciones adicionales que estamos brindando dentro de las propiedades del objeto volvemos a nuestra presentación bien entonces ya hemos hecho archivo de texto ¿sí? como fuente de datos ya hemos hablado del tag tipo clase como fuente de datos y ahora lo siguiente va a ser jugar con una base de datos para eso lógicamente tengo que crear una con el primer tengo que crear la base de datos en SQL y luego crear una tabla o hacer que indusof la cree vamos a hacer eso que indusof cree la tabla automáticamente generando datos aleatorios ¿cómo hacemos eso? bueno lo primero tenemos que abrir SQL vamos a darle un segundo mientras cargamos ok boom entonces yo aquí tengo diferentes bases de datos con las cuales se digo jugando pero voy a crear una aquí que se va a llamar webinar 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 esto ya lo tengo aquí no he creado ninguna tabla ¿si? está vacío lo que voy a hacer es desde indusof vamos a pagar la aplicación aquí desde indusof generar datos aleatorios incluso una tabla para ello lo primero es donde configuro yo la base de datos bueno la base de datos uno la puede configurar desde la sección de opciones ok esa es una primera opción uno puede crear una base de datos por defecto ok pero luego para los diferentes tareas como es el tren y el mismo grid uno puede crear otra otra conexión de base de datos esta es solamente la perdón la primera opción que va a aparecer por defecto entonces comenzamos aquí y vamos a elegir SQL Express entonces va a ser provider para SQL tenemos acá aquí vamos a ver que servidores están disponibles en mi red esto puede tomar unos segundos porque está haciendo una verificación lo más probable es que el nombre ahí está el nombre que va a desplegar es el nombre de mi máquina slash SQL Express voy a conectarme usando mi nombre de usuario de Windows y luego voy a ver que base de datos están disponibles aquí tenemos la viña al grid voy a verificar que pueda conectarme y es correcto entonces cerramos aquí cerramos aquí cerramos aquí y ya tengo mi base de datos por defecto ¿qué significa? que cuando yo voy a ir a la tarea de trends por ejemplo voy a crear una hoja de configuración y selecciono base de datos ya me va a aparecer esta configuración por defecto ¿si? va a ser como mi primera opción que van a elegir que ya está configurado lo voy a crear acá un dato que se llame va a ser un real ahí está y vamos a no vamos a grabar cada segundo vamos a grabar cada vez que la variable cambie lo primero vamos a grabar cada segundo ¿por qué no? vamos a grabar cada segundo ¿si? ahí está ya tenemos la primera o sea mediante esta tarea de trend lo que vamos a hacer es crear la tabla y guardar los datos de expresión ¿si? ahí está va a crear automáticamente el nombre de la tabla va a ser trend001 ahora ¿cómo creamos datos aleatorios? fácil por aquí voy a tener un tab vamos a llamarlo b execute que va a ser un booleano ahí está uno ejecuta cero se detiene y lo que voy a hacer aquí es voy a dar esta expresión y voy a decirle oye genera utiliza la función trend genera datos aleatorios multiplica la porción ahí está vamos a agarrar esto y lo siguiente que vamos a hacer es generar datos aleatorios podría correr la aplicación y crear un tacto pero si puedo crear aquí o puedo insertar aquí y execute solamente puedo correr dentro de las tareas background task para que no me corra el visor no me corra la parte gráfica solamente la parte de las tareas internas le hago doble clic ya comenzó si puedo acá colocar esto en uno y los datos van a ir cambiando o colocarlo en cero y ya no estoy generando datos si como sé que estoy generando datos donde lo compruebo pues en la base de datos aquí veamos refrescamos y ahí tenemos nuestra tabla clic botón derecho seleccionar las primeras mil filas y ahí tenemos y ahí tenemos los datos ¿si? perfecto entonces ya tenemos ya hemos generado una tabla con algunos datos vamos a parar la aplicación las tareas internas ahora para evitar generar mucha data lo que voy a hacer es dentro de aquí solamente vamos a poner aquí guardar datos aleatorios una referencia en vez de grabar cada vez que el segundo cambia recuerden que cuando es trigger es que el task cambia guarda una fila guarda una fila ya está guardando datos cada segundo lo que voy a hacer es solamente guardar cuando el valor del task cambia ¿si? para controlarlo un poco más ahora regreso aquí y vamos a desplegar ahora vamos a mostrar alguna tabla lo que tengo aquí ¿si? en mi tabla 31 entonces ¿cómo se realiza esto? primero ya sabemos que nuestro objeto abrir está aquí vamos a graficarlo vamos a hacerlo pequeñito por aquí ahí está ¿cuál va a ser mi fuente de datos? base de datos ahí está pero ¿esto no es el nombre de mi tabla? esto lo puedo cambiar ahí está mi tabla disponible 3001 perfecto ¿qué columnas son las que tengo? la primera hora y fecha y la segunda es valor de presión ojo esto solamente es un label o sea es una etiqueta de referencia aquí es donde tú le indicas cuál es el nombre de la columna y cuál es el nombre de la columna aquí es IMSTAMP y es presión ahí está le hicimos que esto es numérico que no puedes cambiar los datos solamente para mostrar y vamos a ponerle incluso un botoncito de refresh vamos a poner acá refrescar ¿qué significa aquí este reload o refrescar? si yo por ejemplo creo un filtro de sólo mostrar los valores de presión es 24 tengo que pasarle una condición a la tabla entonces al momento de hacer un trigger con esta variable lo que voy a hacer en otras palabras es refrescar la visualización de los datos en la tabla ya no voy a mostrar todo sino la condición que estoy pasando el resultado de la condición que estoy pasando voy a crear acá un botón vamos a ponerle acá refrescar y en la parte de comandos toggle todo lo que hace es comandar la variable entre 1 y 0 1 y 0 1 y 0 ¿sí? ah me puse refrescar jeje ah guardamos ¿sí? ah vamos a tener uno acá que diga ¿cómo se llamará esta? generar data ¿sí? vamos a poner aquí let's do the execute igual a 1 voy a parar acá nuevamente esto vamos a ponerlo a 0 bien vamos a correr la aplicación entonces aquí tengo todos los datos tengo 48 filas ¿será verdad? vamos a ejecutar esto otra vez 48 filas no se están generando más porque recuerden que está parado no hemos generado más data pero podemos hacerle click aquí para generar más data y ahora cuando refresco es un 64 filas y no son 48 voy a parar aquí vuelvo a refrescar ¿no? y ahora son 87 ¿sí? entonces esas son mis datos aleatorias estoy generando mediante el mediante la tarea script estoy controlando la generación y también creando valores de mi tabla ¿no? ahora lo que lo interesante de esto si ustedes tienen un poquito de conocimiento de SQL ¿no? si se dan cuenta este es un query seleccionando seleccionando las mil primeras filas en base a las columnas timestamp milisegundos presión de la tabla tal perdón de la tabla 3001 entonces internamente en Indusof lo que está haciendo es generar este query es decir si podemos a ver aquí lo que está haciendo es esto lo que se puede ver cuando uno inserta o selecciona la fuente de datos base de datos en este caso de SQL lo que Indusof está haciendo internamente es construir algo así te coloca el select internamente selecciona ¿qué columnas? las columnas timestamp impresión timestamp impresión desde digamos que esto internamente lo está colocando Indusof desde ¿qué tabla? ¿dónde es el donde le colocas la tabla? lo colocas aquí 3001 es como si Indusof armara esta condición o este query ¿no? esta solicitud momento eso quiere decir que podría colocar aquí otras condiciones como donde presión sea menor que 78 claro ¿y cómo vemos si esto si esta condición tiene un resultado o no? muy fácil aquí probamos ¿dónde? presión mayor a 72 vamos a poner 72 ok entonces vamos a ejecutar aquí y ahí está tenemos solo donde es mayor 72 vamos a ponerlo vamos a aportarlo un poco más mayor 80 para que salga menos ahí está entonces podemos incluir esta parte pero ¿en dónde? está después el nombre de la tabla ¿cierto? ¿qué le parece el la prueba y lo incluimos aquí colocamos acá ¿sí? vamos a habilitar acá las salidas de por si acaso si generó un error vemos aquí no me está mostrando los datos ¿por qué? veamos veamos qué nos dice nuestra ventana de mensajes de errores copiamos esto y quiero generar este error porque es muy común siempre se presentan por algunas en varios casos que colaborados con clientes se presenta este error y no no entiende muy bien qué significa mira lo que tenemos aquí voy a separar esto voy a separar esto y ahí está el cual en realidad sería este acá 31 donde presiones a mayor 80 ¿cierto? miren lo que está seleccionando acá esto no es muy parecido a lo que acabamos de hacer en SQL selecciona ahí está presión 331 pero miren acá hay un error porque está colocando como un delimitador en los corchetes ¿cierto? porque Inusor está asumiendo que tú no estás pasando un query por el campo de tabla aquí por este campo está asumiendo que lo que está pasando aquí todo esto es el nombre de la tabla por eso es que lo coloca con dos corchetes entonces lo que tenemos que hacer vamos a seleccionar esto es decirle deshabilita los delimitadores vamos acá colocamos aquí ok guardamos borramos esto y ¿qué es lo que tenemos acá? las 14 filas de resultados ¿cierto? que teníamos aquí las 14 filas de resultados el último es 996 bueno el último es 94.9156 94.9156 ahí está un momento eso quiere decir que yo podría crear aquí un tag vamos a copiar todo esto que yo podría crear aquí un tag que se llame query que lógicamente tiene que ser un string y pasarle eso manualmente desde otro objeto o desde una línea de comando sí vamos a quedar aquí bueno me va a preguntar lógicamente el tag no existe lógicamente si está vacío no hay nada no va a no va a ningún resultado pero si yo pongo trend001 me va a mostrar todos los datos de la tabla y ¿se acuerdan el query que habíamos construido considerando que presión sea mayor a 80? lo podemos pasar aquí y ahí está entonces recapitulando un poco lo que acabamos de hacer hemos primero mostrado todos los datos de la tabla hemos generado datos electorios para crear una tabla hemos mostrado todos los datos de una tabla luego hemos creado una condición dentro del campo de la tabla porque nos hemos dado cuenta de que internamente lo que hace es crear una cadena de query crear una condición luego en vez de crearlo estáticamente la condición lo hemos hecho de forma variable es decir crear un tag tipo string y pasar del query a través de ese tag entonces yo aquí puedo cambiar que sea mayor de 89 tenemos solo 5 6 resultados y ¿podré acotar eso con fecha eso con fecha? claro y que time m sea mayor o igual aquí si tiene que hay comillas simples vamos a ponerle que sean vamos a obtener solo dos resultados o que sea menor para sacar solo la primera fila a las 3 sí que sea menor que 3 y 37 entonces tenemos acá 08 18 17 3 36 con 17 con 17 ups voy a poner acá donde se vean oh cierto voy a poner acá open me creo que estaba vamos a ver sí espérame ok listo ya lo acoté por tiempo ok ahora otro dato adicional ustedes conocen bueno los que han tenido la opción de jugar un poco con con SQL hay varias funciones por ejemplo para sacar el promedio select todas las columnas desde 31 3001 vamos a poner acá mejor time stand y acá bueno en realidad necesitamos presión para sacar el outrash vamos a sacar el promedio de la columna presión vamos a ver acá para que no se haga el error poner a grid ahí está lo que vamos a sacar es el promedio de esto ahí está ahí está solamente el promedio cuando presión es mayor 80 ¿cómo obtener este resultado? ¿podré pasar este average? sí lo podemos hacer con otra tabla aquí ahora ¿por qué no puedo poner el timestamp cuando saco el average? porque el average es un promedio no te vas a sacar promedio de fecha ¿no? coloco yo acá timestamp me va a mostrar un error ¿yo? ¿por qué? porque está sacando el promedio de un conjunto de el promedio de la variable de presión no te puede sacar un promedio de la fecha entonces no tienes que mostrar solamente esta columna ¿sí? pero lo podemos cambiar aquí en columnas eliminamos esto y aquí es donde yo le voy a agregar la condición de average porque lo que habíamos comentado y no solo lo que está haciendo aquí es crear en este caso lo que estoy armando es no le estoy pidiendo timestamp le estoy pidiendo average de presión promedio de presión desde el tren 1 y esto lo podemos agregar en el query ¿no? esta parte de aquí entonces voy a cerrar acá ¿cuántas filas me tiene que mostrar? solamente una ¿sí? vamos aquí guardamos vamos por aquí ahora le voy a decir vamos a cortar todo esto para que salgan los mismos resultados de la base de datos ok son 14 resultados y el promedio tiene que ser 88.42 ¿es verdad? 88.42 ahí está los 14 resultados y el promedio ¿sí? ¿sí? bien entonces creo que hasta este punto incluso hemos dado algunas por ahí algunas sugerencias adicionales para para poder obtener datos con condiciones y mostrarlos en la tabla volvemos a nuestra presentación ¿sí? eso es básicamente lo que les acabo de comentar la opción la opción de identificar o reconocer que indesos está construyendo este query ¿ok? y cómo interpretarlo y luego tomar ventaja de esta interpretación y hacer cosas avanzadas en base a la sintaxis de los queries en SQL Express en este caso ¿sí? incluso utilizar un táctico este bien aquí este es básicamente lo que hemos hecho ¿ok? tienen otras opciones lógicamente hay muchas funciones en SQL Express y lo que yo recomiendo siempre si usted va a probar un query en particular si tiene una tabla y quiere realizar un query o alguna alguna condición haga la prueba primero en SQL Express porque si funciona ahí quiere decir que va a funcionar en Windows también ¿ok? para terminar soporte en HTML5 vamos a mostrarlo por Model Access vamos a crear vamos a crear esto vamos a crear otra pantallita acá lo que vamos a hacer es copiar este amigo vamos a ponerlo aquí ahora algo importante cuando uno está configurando el grid object en el Mobile Access solamente va a funcionar cuando se usa la base de datos por defecto por ahora tenemos esa restricción es si usted selecciona esto y tiene una base de datos específica o diferente el grid no lo va a reconocer tiene que ser necesariamente la base de datos por defecto y para poder interactuar con esto recuerden que tenemos que deshabilitar los delimitadores o sea tenemos que ir a la configuración ¿sí? ir a Advanced y deshabilitar por defecto ¿ok? vamos a tener acá así decirlo con query to vamos a copiar aquí esto y vamos a copiar también el refrescar refrescar vamos a hacer vamos a ver esto como grid perdón grid m esta es la pantalla que vamos a desplegar por Mobile Access vamos a agrandar aquí la fuente para que se vea mejor y vamos a agrandar esto por 200 200 ahí esta guardamos cerramos todas las pantallas y vamos a grabar todo como HTML clic en el icono de Windows en la esquina superior izquierda publicar grabar todo como HTML listo ya esta guardado como HTML ahora tenemos que crear la conexión de Mobile Access uno puede elegir aquí que pantalla puede mostrar ¿no? si gusta o simplemente cuando uno guarda automáticamente perdón vamos a seguir toda la opción cuando uno guarda aquí automáticamente ya esta guardando todas las o poniendo las pantallas disponibles que más tenemos que configurar el IIS nuestro servidor web que lo tengo por aquí está configurado con efecto para root folder aquí entonces lo que voy a hacer simplemente es correr la aplicación ahora hay otros pasos adicionales para la configuración del IIS o sea hay que revisar los mind types para que reconozca todas las extensiones hay que habilitar la seguridad también del archivo en algunos casos por ahí aparecen un par de errores cuando abren el browser pero eso es parte de otro webinar que lo que se me de tiempo no lo voy a poder mostrar con lujos y detalles pero si tienen alguna pregunta por favor no duden en enviarme un correo o mandarla por aquí también quizás podemos hablar de la configuración del IIS para desplegar el mobile access ok vamos a decir unas preguntas por aquí ya veo unas preguntitas por ahí así que después vamos a verla con calma bien vamos a correr la aplicación primero vamos a sacar vamos a identificar cuál es la IP de nuestra computadora ya cumplirá la IP ok entonces este va a ser nuestro vamos a armarlo aquí por aquí tengo un ejemplo ahí está entonces este va a ser nuestro url vamos a cambiar la IP aquí ahora como yo sé que esta es la sintaxis para abrir aquí tengo que decirle lógicamente que es mi ID nombre de la pantalla y estoy utilizando un usuario por defecto pero como yo como yo construyo esta url bueno muy fácil acá hay ejemplos si vas a contenidos y te vas a thing clients mobile access bajas un poquito navegación en mobile access en la interfaz de mobile access si conectar directamente a la pantalla de un proyecto y ahí te da el ejemplo para IS es el que estoy usando todo está aquí en el manual haciendo eso corremos la aplicación no estoy desplegando el email acá lo voy a desplegar aquí entonces lo que voy a hacer es copiar este link voy a abrirlo aquí no hay nada porque lógicamente está vacío si pongo acá igualista haber sido strength 0.01 y ahí está ojo que lo que estoy mostrando aquí es completamente diferente de lo que estoy mostrando aquí porque he creado una pantalla diferente he creado por así decirlo una aplicación para mobile access o una pantalla para mobile access y otra para mi local viewer eso también se puede hacer ¿sí? cosa que uno sabe que para el usuario operador 1 va a mostrar solamente en su tablet la pantalla 1 para el operador 2 va a mostrar en su celular en la pantalla 3 y 4 pero para el servidor central va a mostrar toda la pantalla es 1, 2, 3 y 4 ¿sí? algo así ¿qué podemos hacer aquí? veamos donde web presión es mayor que 80 pero y menor que 90 refrescamos y ahí están los resultados listo entonces creo que con eso ya damos por concluida la parte la parte del ejercicio de la prueba en la interfaz lo vemos en esta aplicación perdón en esta presentación ¿sí? ahora hay otras opciones adicionales que os quería recomendar y es hay un webinar aquí para usar el grid object para la herramienta de receta nosotros tenemos una herramienta ya configurada para crear recetas en Indusos que está en la sección de tareas si no me equivoco acá está recipes pero se puede también hacer algo parecido de recetas con base de datos entonces les recomiendo este ejemplo ¿sí? para que puedan verlo más adelante si quieren por ahí también jugar con base de datos y recetas y nuevamente pasamos a la sección de preguntas veamos si por aquí tengo alguna había visto una por aquí ¿qué SQL nos recomienda que trabaje bien con Indusos 8.0? la verdad yo vengo usando el Express 2012 el Server 2014 he trabajado con uno que está en el cloud de Amazon que es Beaver que funciona perfecto que esa base de datos por ejemplo usé el SQL Management Studio para conectarme a esa base de datos que estaba corriendo en el cloud y funcionó a la perfección o sea la verdad la verdad no he tenido inconvenientes en utilizar desde el 2008 2012 2014 Express Server Version la verdad es que ha trabajado bastante bien no hemos tenido ningún inconveniente y parece que es la única pregunta por ahora vamos a ver unos minutitos más a lo mejor alguien por ahí tenga otra pregunta adicional ¿alguien por el chat? ¿hay una sección de preguntas también? ¿no? 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 vamos a ver por aquí bien parece que nada más preguntas si tienen alguna alguna consulta que por ahí que por ahí recuerda sí bueno es necesario aprender un poquito de SQL pero no muy complicado yo la verdad creo que la mejor forma de aprenderlo es echándose a la práctica y por ahí buscando en internet hay bastantes fuentes en internet que uno se puede ayudar incluso si por ahí quiere ver abrash SQL query esta página es una de mis favoritas no estoy haciendo ningún marketing pero es una de mis favoritas porque te da una explicación y te da un ejemplo en cómo lo tienes que usar ¿no? entonces como le digo esto de la base de datos puede ser un poco engorroso al inicio porque las instrucciones aquí o la forma de la sintaxis para fechas por ejemplo tienes que colocar la fecha entre comillas simples ¿sí? entonces incluso por ejemplo aquí and o aquí vamos a colocarla acá and time stamp es mayor que lo que habíamos hecho en antes ¿no? mayor que 2017 08 18 15 menos para que salga salga 1 15 37 00 comillas simples y sale el salgo otra vez eso es 4 perdón entonces con la práctica uno se va a dar cuenta de todos esos detalles incluso hay muchos ejemplos en la red que uno los puede primero ejecutar localmente en la base de datos para darse cuenta o para estar 100% seguro que es el resultado que uno quiere y después pasar esas sintaxis a Windows ¿no? entonces hay diferentes formas de de poder interactuar y poder aprender esto de de la base de datos y los queries que es muy entretenido con el tiempo se van a dar cuenta de de que hay muchas instrucciones que le van a servir por aquí tenía un tab que es bien interesante también se los recomiendo que para inner join left join right join que es más que nada cómo juntar resultados de tablas intersecciones es muy muy interesante ver cómo son las instrucciones y sobre todo verlo para ya el resultado o dentro de su base de datos es genial ahora que al menos entretiene bastante bueno para terminar cómo contactar a Windows ya saben que tenemos nuestras nos pueden llamar directamente a la oficina pueden comunicarse conmigo pueden llamar a la oficina y preguntar por Jové Fernández si tienen algún soporte en español si tienen algún requisito de entrenamiento damos nosotros el entrenamiento remoto es decir que usted da una lista de temas que necesitan nos conectamos remotamente y por aquí les puedo dar dos o tres días de capacitación en lo que ustedes específicamente necesiten para sus proyectos podemos dar un entrenamiento on site es decir nosotros vamos a sus oficinas y le damos un entrenamiento directo con los equipos y ustedes se quedan con una aplicación ya hecha y compacta o la opción también de consultoría que si por ahí usted está corriendo con tiempo de entrega nosotros le armamos la aplicación nos da los requerimientos lo que necesite y en base a eso nosotros creamos la aplicación de cero y se la entregamos para que usted la pueda conectar o a lo mejor no toda la aplicación quizás el 50% o en una etapa dos que usted crea que es muy compleja nosotros podemos colaborarle con el servicio de consultoría también en español ok bien eso es todo muchas gracias por su atención espero volverlos a encontrar a todos para la próxima edición de webinar estas ediciones son mensuales y bueno buenos días buenas tardes a donde se encuentren y será hasta la próxima hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!